Que onda amigos, 790 aquí andamos, te dije, vamos a darnos una vueltita en la Walmart a ver que encontramos Y no van a creer lo que nos encontramos amigos, mira, ahorita se los voy a enseñar Miren nomas camaradas, nos tocó suerte, ay ay ay, se me quiere salir el niño que llevo dentro, mira En Nissan Silvia, ahorita vamos a checar a ver que nos encontramos